¡Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército! El Ejército continúa con sus actividades de adiestramiento operacional en distintos puntos del país. Además, el Grupo de Artillería de Monte 3 recordó los 40 años de su bautismo de fuego en la gesta de Malvinas y en el Regimiento de Infantería 1 Patricios se realizó una recreación histórica para alumnos. Por su lado, el Regimiento de Artillería 1 cumplió 196 años de historia. El Regimiento de Infantería 1 Patricios recibió a alumnos de escuelas primarias y secundarias para presenciar una recreación histórica de los hechos más relevantes de la historia argentina y los patricios. La actividad contó con la participación especial de veteranos de la Guerra de Malvinas que pertenecieran al Regimiento. El Grupo de Artillería de Monte 3 conmemoró el 40º aniversario de su bautismo de fuego en las Islas Malvinas con una ceremonia en su Asiento de Paz en Paso de los Libres. Y un reconocimiento especial a Hugo Silvio Marchicote por su aporte a la construcción del Paseo de los Apoyos de Fuegos. El Regimiento de Artillería 1 celebró su centésimo nonagésimo sexto aniversario de creación. La ceremonia fue encabezada por el Ministro de Defensa, licenciado Jorge Tayana, quien estuvo acompañado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Teniente General Juan Martín Paleo, y el Jefe del Ejército, General de División Guillermo Legario Péreda. Durante el acto recibió una mención especial el Sargento Ayudante, retirado veterano de Guerra de Malvinas, Eduardo Suárez, quien fue incorporado a la Compañía de Comando 601 durante la gesta, mientras prestaba servicio en el entonces Grupo de Artillería 1. Las secciones de tanques del Regimiento de Caballería de Tanques 2 se adiestraron en el campo de instrucción de la unidad. Durante el adiestramiento se llevaron a cabo tareas de alistamiento y se ejecutaron diferentes procedimientos de combate y manejo en orden de combate. El personal de Regimiento de Infantería de Monte 30 realizó actividades de adiestramiento en la guarnición Ejército Apóstoles. Las compañías de Infantería de Monte efectuaron una marcha táctica con equipo, pasaje de cursos de agua y ejercicios de tiro con fal en el polígono de la unidad. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión. Gracias.